Bueno, estamos estudiando y yo no termino de estudiar, por eso estoy terminando de pintar, porque así mi maestra me pone un EP, por eso... Pero hoy resultó ser una persona amable, que con la sombrisa, supo perdonar mi crueldad, mi huelo falso, y los años fueron pasados, observé aquel ambiente que la rodeaba desde el exterior. Por eso ahí vamos a estudiar. Bueno, ya tengo mi corazón, voy a tener que llamarle a la maestra, pero que nadie cuente nada, que a mí me está haciendo un bolero. Bueno, se me voy a llamar mi corazón. Bueno, ahí me voy con mi cuaderno. ¡Maestra, hice bien! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Hice bien! Sí, pero me vas a corregir. Un ai.... Así, pero yo hago un palito, un palito para abajo y un palito por arriba. Bueno, pero esta como me hacen a la, así de la, así. Gracias, Diana, por favor, yo creo que me voy a parar. Por eso me tengo que ir al recreo. ¿Puedo salir al recreo, maestra? Sí. Y le están molestando. No le molestes. Ya tengo harta de... Hola, Nadia. Otra vez. Hable con la directora. Ya, ya me voy a fuera. Ya. ¡Ah! No, Juli. Me fueron en la dirección. ¿Dónde voy?